Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Brenda Tello, soy dermatóloga pediatra y en el video de hoy les voy a contar de las cremas para queratosis pilar que más me gustan y al final del video les voy a dar algunas recomendaciones generales pues para que puedan emplearlas un poquito mejor. Ya saben que esto no sustituye una visita con un dermatólogo, pero estoy segura de que los tips les pueden ser de utilidad. Y los invito a seguirme en mis redes sociales. A modo de introducción, la queratosis pilar es básicamente como un tipo de piel. Tiene muchos nombres comunes por los cuales la conocemos como la famosa piel de gallina o la piel en fresa. Casi siempre la causa es herencia, o sea, es una cosa que es muy muy hereditaria, pero también se puede asociar a personas que tienen piel seca, dermatitis atópica, rinitis, enfermedades alérgicas. Esta es como la característica principal. No se asocia al gluten, es información que de repente vemos por allí, pero en realidad las causas más comunes son las que les acabo de mencionar. Como es un tipo de piel, es todo un reto, porque aunque hay casos que son muy levecitos, moderados y hay casos muy severos, muy extensos, incluso hay una variedad que se llama rubra, porque no nada más se ven los taponcitos de queratina, sino que la piel se ve enrojecida, pues sí se pueden hacer ciertas medidas que cosméticamente pueden ayudar a los pacientes. Y pues el pilar del tratamiento es cuidar la piel. Tener una piel sana, entonces nos vamos a enfocar en la humectación, que sean cremas, así que hidraten súper bien la piel. Obviamente cremas que tengan ciertos componentes, que son las que les voy a mencionar más adelante. Hábitos que tenemos para nuestra higiene. La piel no se frota, no se talla. Si tú agarras y te exfolias súper duro, lo más probable es que empeores esa queratosis pilar. Entonces, recomendaciones generales para el baño, o sea, baños cortos, agua tibia, uno tan caliente al menos, evitar tallar y frotar la piel y sobre todo hacerlo así diario y como muy agresivo, eso definitivamente no va a ayudar en nada. Después del baño, nos ponemos la toalla, secar a toquecitos, evitar frotar pues muy duro y después de eso aplicar nuestra crema hidratante. O sea, esos son como los secretos para bañarnos adecuadamente, de una manera en la que no resequemos y no estimulemos más por la producción de estos taponcitos de queratina que se dan en la queratosis pilar. Pero entonces, si quisieran saber un poco más del tema, les voy a dejar una pestañita para que puedan ver mi video previo sobre queratosis pilar. Esto solamente fue un resumen para poder entrar a las recomendaciones. Y bueno, vamos a comenzar primero con una crema que es de la marca Eucerin que se las voy a poner acá. Esta crema me gusta porque trae una urea al 10%, que la verdad es un porcentaje que es muy hidratante, no es un porcentaje tan alto, lo cual es muy bueno para comenzar, para queratosis pilares leves o por ejemplo para la queratosis pilar que empieza desde la niñez. Eucerin es un laboratorio dermatológico que la verdad me gusta mucho, tiene muy buenos productos. Y esta cremita es una de las que más me gustan, pero de las suavecitas. Otra opción que me gusta mucho, digamos que para toda la familia, es una que pertenece a la Roche-Posay, que se llama Iso-Urea. La verdad es que igual, la textura es muy fluida, no es nada grasosa, la concentración de urea es bajita, sobre todo con un componente hidratante, más que queratolítico. En videos previos les he contado que la urea es uno de los ingredientes que empleamos más para el tratamiento de la queratosis pilar. Hay muchos productos dermatológicos que contienen este agente activo a diversas concentraciones, dependiendo para qué lo queramos. Cuando son concentraciones bajitas, 5%, 8%, 10%, cosas así, son muy muy hidratantes, pero acuérdense que esto ayuda mucho a la piel que tiene queratosis pilar. Y ya cuando buscamos porcentajes más altos, como 20%, pues ya tiene una función que se llama queratolítica, es decir, que va como ayudando a exfoliar la piel, como evitar estos acúmulos de queratina. Entonces, ahora sí que dependiendo del paciente, seleccionamos cuál es la concentración que más nos gusta. Estas últimas dos que les he mencionado, son la verdad muy muy gentiles con la piel, muy suavecitas. Me gustan mucho, sobre todo para personas muy muy jóvenes o niños. Otra crema que me gusta mucho es de Merigel, que se llama Ureaderm Lactato. Tiene una combinación de ingredientes, tiene un alfa hidroxidácido que es el ácido láctico y también tiene urea concentraciones bajitas. El aroma es agradable, la consistencia es súper fresca, nada grasosa, muy liquidita. Sin duda también es una de las que más me gustan, pues no hay una edad determinada, es como muy bien tolerada por cualquier tipo de piel. Y ahora les voy a contar de la opción de laboratorio de Aven, que también me gusta mucho. Se llama Akerat, se las vamos a dejar por aquí. Esta cremita tiene una combinación igual de varios agentes activos que me gustan mucho. Tiene urea, tiene ácido láctico. Esta, ojo, tiene un poquito de ácido salicílico, que está súper bien, también nos ayuda mucho porque tiene esa función de ser queratolítico. Solamente personas de piel muy muy sensible o que tengan alguna alergia conocida, pues entonces habría que considerar que tiene este agente activo, este ingrediente activo. Pero la verdad es que es muy muy buena y además esta en especial también tiene agua termal de aven, que también la aporta como ingredientes, digamos, calmantes para la piel. Igual es muy bien tolerada, pues básicamente por cualquier tipo de piel. Aunque acuérdense que en este video nos estamos enfocando en queratosis pilar del cuerpo. Una de las cremas que más me gusta es la opción de Cera B, que es la crema alisadora anti-rugosidades, que igual por aquí van a ver alguna imagen. Esta la verdad es que tiene una combinación muy buena igual. Como la crema previa que les conté, tiene ácido hialurónico, tiene ceramidas, tiene un buen porcentaje de urea y también tiene ácido salicílico. Entonces ayuda muchísimo para, pues ahora sí que, tanto queratosis pilar, que es levesona, o aquella que también tiene áreas como eritematosas y secas, porque gracias a esos ingredientes también puede humectar la piel. Aunque claro, al final del video les voy a dar algunos tips, porque luego de repente usar concentraciones de urea un poquito más altas, sí puede llegar a darnos una sensación como de resequedad, aunque suene medio extraño, pero con unos tips que les voy a dar, eso va a mejorar mucho. Pero sin duda esa es una de las cremas para queratosis pilar que más he usado, que más indicó a mis pacientes y que he tenido muy buena respuesta. Ahora le toca el turno a una crema que es una urea al 20%. Esta ya está más altita y se llama Dermoplast. Es de un laboratorio que se llama Remexam. La verdad es que no es difícil de conseguir. Le he visto en muchas farmacias dermatológicas. Esta concentración ya es algo altita, entonces tiene que hidratar la piel antes de aplicarlo, por ejemplo, pero pues el laboratorio es muy confiable, es una crema fácil de conseguir y sin duda una de las mejores opciones para queratosis pilar es ya moderadonas a severas. Hablando de ese porcentaje de urea al 20%, el laboratorio de Isdin también tiene una opción que se llama Ureadin y también tiene una presentación al 20%. De hecho, como les comentaba antes, los porcentajes de urea se definen dependiendo del área anatómica a tratar. Porque, por ejemplo, Isdin también tiene unas ureas, imagínense, al 30% y al 40%. El 30%, por ejemplo, lo usamos en áreas súper rugosas de la piel, por ejemplo, talones o cosas así. Y al 40% lo usamos como auxiliar en algunos tratamientos como tipo nicomicosis o donde hay un engrosamiento de la uña. Sé que eso es un tema totalmente aparte, pero se los digo para que no vayan a ir y de repente ven una urea más alta y digan, ah, esta me va a quitar mejor la queratosis pilar. No, nos tenemos que ir poco a poquito, ¿ok? Entonces, estamos hablando del 20% en este caso. El Ureaderm Lactato, como les contaba antes, está en la presentación en loción hidratante que me gusta mucho, 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 pero tiene una versión, digamos, un poco más potente que es la espuma. Y esta trae una concentración de urea al 20%, además de los otros ingredientes que de por sí maneja esta línea. Entonces, es muy cómoda de aplicar. Como es una espuma, pues es una manera de variarlo, no te deja la piel grasosa y la concentración de urea, pues es bastante buena, igual para casitos medio moderados, incluso altos. Farmapiel, que también es un laboratorio que me gusta mucho, tiene su opción que se llama Dermakel y es una urea al 20%. Les voy a dejar aquí la imagen, también es una excelente opción. Y otro que me gusta mucho se llama Glicolic Emulsión, que esta tiene ácido glicólico, además de otros agentes activos que ayudan a mantener la piel hidratada, pero también para favorecer un recambio celular adecuado, es decir, pues que haya una exfoliación natural que permita que la piel esté suavecita y los ingredientes que tienen disminuye el riesgo de que se estén formando esos taponcitos de queratina. También es una excelente alternativa. Y ahora sí, vamos a comenzar con los tips. Lo más importante, la constancia. Y sé que también a veces es lo más difícil. Acuérdense que la queratosis pilar no es algo que se vaya a quitar, aunque bueno, o sea, si hay personas que, por ejemplo, la tienen en la niñez y que poco a poco van evolucionando y mejoran con el tiempo. O hay gente que nunca había tenido y de repente después del embarazo comienzan a manifestarlo. O sea, tiene una, digamos, que no se puede predecir exactamente cómo va a evolucionar. Lo normal es que con la edad, la queratosis pilar vaya mejorando. Pero, pues, si tú ya tienes y quieres mejorar estéticamente, pues lo más importante es que uses tus cremas y que seas muy, muy constante. Luego, ojalá puedan visitar a un dermatólogo, pero si no es así, pues el consejo, la recomendación es que empiecen con porcentajes de urea muy bajitos y que poco a poco lo vayan subiendo dependiendo de cómo lo tolere su piel. Pueden aplicar este tipo de cremas, por ejemplo, una vez al día y quizá dentro de un mes ya comenzar a aplicarla dos veces al día. Y, por ejemplo, lo que les mencionaba que a veces las ureas del 20 para arriba pueden dejar una sensación extraña como de resequedad. Esto mejora mucho si ponemos, por ejemplo, un hidratante, algún hidratante que a ustedes les guste corporal y poquito después ya se pone la crema especial con urea. Entonces, eso mejora mucho esa sensación que algunas personas pueden llegar a tener como de una resequedad extraña. Pero acuérdense que lo que va haciendo la urea es como si fuera limando gentilmente estos taconcitos de queratina. Entonces, hidratar siempre va a ser el mejor complemento. Los hábitos de baño que les dije al principio que preferir este baño es corto, de 10 a 15 minutos, agua tibia, evitar el agua caliente, no usar esponjas estropajos, no darse super duro en la piel. Acuérdense que eso solamente les va a manchar más la piel. Entonces, mejor no. Mejor nada más hidratación. Eso es algo muy, muy importante. Estas cremas de las que les he platicado son especiales para el cuerpo. Yo sé que muchas personas pueden tener queratosis pilar incluso en las mejillas. En estos casos, normalmente dejamos otro tipo de cremas o, por ejemplo, sí se pueden usar algunas de estas, pero de las que tienen ureas al 10% y no más. Porque esto sí requiere supervisión médica para que no se vayan a irritar la carita o algún problema en su piel. Como tip extra, la verdad es que la depilación ayuda mucho. En parte porque ataca el vellito, obviamente, y los tapones de queratina están, como digamos, envolviendo el folículo piloso. Entonces, cosméticamente ayuda mucho. Acuérdense que no hay un tratamiento definitivo, sino la constancia. Muchas personas se depilan, pero al mismo tiempo siguen con sus cremas y en realidad les va muy, muy bien. Obviamente, los detalles ya dependerán de cada persona. Y bueno, espero que estos tips les sean de utilidad. Estas son algunas de las cremas que conozco bien, que me gustan y que sé que, por ejemplo, a mis pacientes les ha ido muy bien con ellas. Ojalá les gusten los tips. Los invito a suscribirse a mi canal, a seguirme en mis redes sociales. Déjenme sus comentarios en este video. Estaré checando para responder sus preguntas y obviamente tomo en cuenta las sugerencias para futuros videos. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!